Primitual Prime Hoy para mí es un día especial Hoy sandré por la noche Iro palito Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Iro palito Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Iro palito Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca Vamos pa' allá Malakar dulce Que teme la paz Que teme la paz Que teme la paz Que teme la paz Hay Amén, amén. 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 Y esto es el fiore, portami vía Oh bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Y esto es el fiore del partidiano, muerto por la libertad Y esto es el fiore del partidiano, muerto por la libertad Libertad, 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 libertad